Hola Made in Spain lovers, soy Xavi La Huerta y hoy os traigo una receta de mi sección de los berberechos Real Conservera Española. Y va a ir acompañados con productos de Made in Spain que podéis encontrar en el portal, junto a un vinagre Pedro Ximénez Naturvie y una OVE 7000. Estos productos irán acompañados con una pequeña ensalada que vamos a realizar a partir del apio, de tomatito cherry en rama, del jengibre que haremos una vinagreta con el vinagre y con el aceite y los acompañamos con este magnífico berberecho de la Ría de Noya. Vamos a preparar ahora estos berberechos de la empresa Real Conservera Española situada en Pontevedra y una de las empresas centenarias que trabaja estos productos. Está considerada y reconocida internacionalmente como una de las mejores conservas mundiales y ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de ellas. Hoy vamos a preparar una receta a partir de los productos que hemos mencionado antes y de este gran producto. Vamos a abrirlo y podremos ver su perfecta colocación y sobre todo que es un proceso tradicional y manual. Cada berberecho está puesto por una persona con sumo cuidado y cubierto con su agua. Estos berberechos pasan un proceso de depuración en el cual la calidad se respeta totalmente. Vamos a preparar la vinagreta con aceite a ove. Depositaremos en el recipiente. Acompañaremos con un poquito de vinagre de Jerez con un puntito de sal de Ibiza un toque y acabaremos con un toque muy fresco de jengibre y ahora procederemos a emulsionar y ahora procederemos a emulsionar. Enfim y y me Gracias por ver el video. Bueno, aquí tenéis la receta de estos berberechos de la Real Conservera Española. Estos productos los podréis encontrar en madeinspain.store y esta receta habéis visto es muy saludable, es muy sencilla. La acompañamos una conserva de calidad con productos vegetales y con una vinagreta que hemos preparado con dos productos esenciales, que es el AOV Aceite 7000 y también con el Pedro Jiménez Nature Vie, que también lo podéis encontrar en madeinspain.store. Y estas recetas que estamos haciendo y que estáis disfrutando y que estamos dando un conocimiento, una forma de hacer muy sencilla estos productos a aplicarlos, lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube madeinspain.store.